Recordad este lugar. Todo esto antes era campo. Ahora está habitado por gente muy, 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 muy loca. De hecho, esto es Surviland antes. Ahora Surviland ha cambiado un poquito, pero esto es Surviland antes. Esto es el castillo de Api. El Spawn. Esta es la casa donde está actualmente la de Nixaurus. Esta era la casa de Blue. Esta es la casa de Super. Eso no tengo ni idea. Esto parece un cenicero, pero no. Eso es mi arena de PvP. Mi casa. Y esto se supone que iba a ser un mirador. Aquí está la casa de Dagar. Aquí está la casa... Lo que se suponía que no era una discoteca. Lo que pasa es que Lucas sabió si era una discoteca o no. Aquí está la villa de las chicas. Aquí... Ese soy yo, creo. Sí, ese soy yo. Esa es la casa de Hardy. Y... Esto es un campo fútbol. No, realmente no es un campo fútbol, pero se parece a un campo fútbol. Un montón, pero no es un campo fútbol. Y... Y... Y ya está. Ya está. Ah, no. Porque aquí está la Pokéball. Y... La zona donde vivía Nacho y donde vivía Gangsta. Pero ya no viven ahí. ¿Por qué ahora viven por aquí? Pero ya, bueno. No pasa nada. No os preocupéis porque esto va a seguir. Y bueno. Aunque Surviland 2 acabe, llegará a Surviland 3. Mucho más guapo. Mucho más sexy. Y con mucha más gente. ¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el tito Cinto. Y hemos vuelto a Surviland. Sí, estamos en Surviland. Y hoy vamos a hacer una cosa muy suculenta. Que va a ser correr descalzo. Bueno, aparte de eso, vamos a hacer un par de cositas, ¿vale? Y hoy tengo muy buenas noticias que traeros. Hoy vuelve... O sea, el canal vuelve a la normalidad. O sea, no vuelve a la normalidad en cuanto a visita, en cuanto a comentario y demás. Pero vuelve a la normalidad en cuanto a ánimos, en cuanto a ganas y en cuanto a pibios. Porque sí. Sé que el problema... El problema del canal no era ni las visitas ni nada. O sea, el problema que tiene actualmente el canal son los problemas que hay en YouTube, ¿vale? De la feed y demás, ¿vale? Y el problema también era yo. Porque había notado, ¿vale? De hecho, me lo había dicho mucha gente. Me lo ha dicho Pover, me lo ha dicho mucha gente. Y mi problema ha sido que estaba como muy desganado, ¿no? Y realmente sí, la verdad es que sí. ¿Para qué os voy a engañar? Estaba muy desganado. Pero no por ningún tema, sino porque últimamente, bueno, aparte de que estoy teniendo algunos problemitas personales, también llega el factor de que el problema venía siendo que, bueno, cuando más en serio me estaba tomando el canal, como empecé a subir dos vídeos diarios, ya sabéis que me intenté una mierda, así que imaginaos curro para subir dos vídeos diarios, también llegó el problema de que ahí fue cuando el canal empezó a decaer, ¿no? Y bueno, pues me vine un poquito abajo, pero he vuelto. O sea, sinceramente, ya sé cuál es. Si queréis triunfar en YouTube, solamente hay una cosa que hacer, y es no tomárselo en serio. O sea, así de sencillo, así de fácil y así de claro. La cosa es que empezar en YouTube para aliviarse de sus problemas, o sea, para olvidar sus problemas, sí, funciona. Pero el problema llega cuando intenta evadirte de tus problemas con YouTube, pero YouTube se convierte también en un problema, en una obligación, y no quiero hacer eso. O sea, yo quiero seguir pasándomelo bien, seguir pasándomelo como un niño, chico, y ya puedo. Si quieren venir un millón de suscriptores, pues bienvenidos sean, pero si no llegan, no pasa nada. Nos vamos a tomar esto con filosofía, nos vamos a tomar esto con alegría, y vamos a tomarnos esto como lo que es. Una familia, ¿vale? Que estamos aquí juntos por vídeo, por pasárnoslo bien, y simplemente por ese motivo. Así que, a pesar de que el canal haya decaído, yo hoy me siento con más fuerza que nunca. De hecho, habí tenido un vídeo antes, que este, si no lo habéis visto, os invito a pasarlo, porque, vale, la feed de YouTube está en la auténtica mierda. Y aparte, pues bueno, llega el fin de Survealand. Estaba decaído también por eso, pero me lo voy a tomar como algo muy bueno, una oportunidad muy buena que me han dado, y por eso hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí en Survealand, ¿vale? Porque quiero enseñaros un par de cositas, ¿vale? Como bien sabéis, la serie está a punto de terminar, cosa que ya sabemos todo, y tengo que, bueno, más o menos limpiar esto, aunque realmente nunca se ha usado, así que no hay ningún problema por aquí. El caso es que me gustaría hacer un tour por Survealand para ver todas las casas, para ver cómo ha evolucionado Survealand, porque no sé si recordaréis, y os lo recuerdo como si fuese ayer mi primer episodio. Mi primer episodio fue bastante, bastante lamentable porque, bueno, o sea, fue una gran alegría porque era el primer capítulo de Survealand, pero bueno, un primer capítulo de una serie, ya sabéis lo que es. Coger madera, coger, hacer herramientas y ya está. Esto yo creo que está un poquito chungo. Esto está un poquito bujereado. Aquí hay una casa, ¿vale? Esta casa no lleva mucho tiempo aquí, Rava Rex. Esta casa es de Rava y nunca he visto a Rava, creo, por aquí. Llamarme loco, pero yo creo que nunca he visto a Rava por aquí. Una pera. Bueno, me caigo al bujero, me caigo al bujero. Ojo, aquí hay una pista de voleibol, que era una pista de voleibol ambientado en el verano, ¿vale? Porque venía el calor. O sea, cuando, no sé si os pasa que cuando vais a la playa, por ejemplo, por la tarde y hace mucha calor ese día, os quemáis los pies con la arena. Pues eso pasaba por aquí. O sea, aquí te quemaba los pies con la arena. Y aquí, pues, venía aquí a bañarte. O sea, salías de aquí, te iba a bañar rápidamente por aquí. Y ahí ya no te quemaban los pies. Además, yo estoy descalzo, así que también me queman un poquito los pies, pero vamos a seguir. Y aquí está la zona de las chicas, ¿vale? Como recordaréis, pues, aquí había una casa que era la casa de Shell, pero es el de Hot Survealand. Y, bueno, pues, solo quedaron estas dos casas. Y pene calentito. Hay pene ardiendo y... Mel, gracias por escucharme y aconsejarme en malos momentos. Eres muy buena gente. Oh, qué grande. No sé quién ha sido, pero es un bonito detalle. Un muy bonito detalle para ver. Mel, pobre Mel, que tiene la casa como muy grande, pero, no sé, es como si... Como si faltase algo, no sé. Hay que entrar por el culo del gato para salir de aquí. Sí. Vale. Bueno, cada uno entra y sale por donde quiere, que yo no voy a decir lo que tiene que hacer cada persona, pero bueno. Así funcionan las cosas. Hay que entrar por la boca y salir por el culo. Así es la vida. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Mini Super Sub o Big Tommy? ¿Quién ganará? Que empiece la WWE. No, realmente no. Tommy, eres una de las personas que he conocido. Te quiero, papu. Yo creo que se refería a... Eres una de las mejores personas que he conocido. Porque... Tommy, eres una de las personas que he conocido. Bueno... Era un suscriptor, así que un suscriptor... O sea, un... Un saludo al suscriptor de Tommy. O sea, no un suscriptor de Tommy a un saludo. Ojo, ojo las vacas haciendo... Vale, no voy a hacer ningún chiste al respecto. Ojo, el yunque aquí en mitad, que además voy descalzo, me he dado con toda la uña del pie en la esquina. Y eso suele doler bastante. Un compañero para contar en buenas y malas. Buena, guapísimo. Lala más caca igual a True Love. Hay alguien en Survealand que está ofreciendo como regalito, ¿vale? A todos los miembros de Survealand. Y me parece un detalle muy bonito. Muy bonito hasta el momento en el que te das cuenta que tú vas por tu casa y a ti no tan regalona. Eso te hace pensar. Te hace pensar en muchas cosas. Y me da a mí que Super va a tener que reconstruir un montón de cosas y pobrecito. Super, si necesita ayuda para construir, cuenta conmigo. Soy un buen super compañero. Soy un gran super compañero. También, Nick, si necesita ayuda, cuenta conmigo. Yo te ayudaré a reconstruir tu casa. Bueno, esto es feo, pero yo te ayudaré. Apix helados que vende pizzas y helados. Eh, aquí había trolleado que reentornar. Bueno, ya sabéis que el castillo de Apix, como el castillo de Apix, es peligroso. El castillo de Apix es muy peligroso. La panza sacra ha sido retirada. Disculpe las molestias. Eh, vale. Todo girifiado por todas partes, todo roto. O sea, esto está... Eh, menos mal que eso estaba roto. Y yo iba corriendo por aquí y he visto eso. Si no llego a verlo, hubiera entrado seguro que sí. Aquí hay algo. Bueno, aquí hay la intención de algo. O sea, no hay nada de momento, pero hay la intención de algo. Ojo, el castillo de Quirón no está mal del todo. Pero, sí, también. Me lo imaginaba. O sea, a Quirón también le va a tocar reconstruir. Y bastante. Le han llevado todo. O sea, Quirón debe estar muy contento, yo creo. Sí. Quirón estará muy contento de esto. Muy, muy contento. También están los carteles. Esos carteles llevan aquí desde el principio. Yo creo que son los inmortales de Survealand. O sea... Por favor, quiero un like por este cartel. Quiero un like por el cartel superviviente de Survealand. Lleva aquí desde el principio. Y nunca, nunca ha muerto. Y nunca ha desaparecido. Así que, por favor, denle un gran like. Y aquí, el segundo. Otro like. Bueno, si no tenéis dos cuentas, pues no pasa nada. Pero, bueno... Sí, es la M de Tito. Es la M de Tito, ya lo sabéis. Esa M es para mí. Gracias, Robi. Eres una persona encantadora. Y una persona muy buena gente. Robi... Robi... Yo creo que Robi era como... Era por si se perdía, ¿vale? O sea, Robi al principio tenía miedo de perderse. Y ponía cartel en plan... Robi... En plan... Robi ha estado aquí. Robi pasó por aquí. Y Robi también pasó por aquí. Llegó hasta aquí. Y aquí, por una vez, cogió y ya está. Nacho me ha abandonado de Survealand. Ya Nacho no quiere jugar conmigo a Survealand. Nacho... Se ha vendido. Bueno, vamos a decir que está la casa de Hardy y de Trollero. Porque yo en la entrada sí que no tengo ni idea de dónde. ¡Ojo! Me voy a poner un cubo de agua porque no me fío. No me fío ni un pelo. No me fío ni un pelo de Hardy porque Hardy es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de Redstone. Yo creo que la casa de Hardy en Survealand es la que más trabajo ha llevado porque... O sea, sí que... ¡Uy! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Has dicho eso? ¡Madre mía! ¡Qué reflejos tengo! Yo nací para ser francotirador o algo así. Mirad, la casa de Hardy, ¿vale? Yo creo que es la que más curro tiene porque, fíjense, es bonita. Vegetta estaría contento porque es muy simétrico todo. Y, bueno, pues luego tiene sus trampitas y sus cosas. Vale, la trampa se supone que funciona para los que vienen hacia aquí. Así que... No sé cómo no he caído ninguna de las dos veces, pero bueno. ¿En serio? ¿En serio hay un mapa completo de Survee? Mirad mi casa. Qué bonita es mi casa, ¿eh? Mirad, toda esta zona es mía. Mirad. Recordad este lugar. Todo esto antes era campo. Ahora está habitado por gente muy, 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 muy loca. De hecho, esto es Survee Land antes. Ahora Survee Land ha cambiado un poquito, pero... Esto es Survee Land antes. Eso es el castillo de Api. El spawn. La casa... Esta es la casa donde está actualmente la de Nyxaurus. Esta era la casa de Blue. Esta es la casa de Super. Eso no tengo ni idea. Esto parece un cenicero, pero no. Eso es mi arena de PvP. Mi casa. Y esto se supone que iba a ser un mirador. Aquí está la casa de Dagar. Aquí está la casa... Lo que se suponía que no era en la discoteca. Lo que pasa es que Lucas sabió si era en la discoteca o no. Aquí está la villa de las chicas. Aquí... Ese soy yo, creo. Sí, ese soy yo. Esa es la casa de Hardy. Y... Esto es un campo fútbol. No, realmente no un campo fútbol, pero se parece a un campo fútbol. Un montón, pero no un campo fútbol. Y... Y ya está. Ya está. Ah, no, porque aquí está la Pokéball. Y la zona donde vivía Nacho y donde vivía Gangsta. Pero ya no viven ahí. ¿Por qué ahora viven por aquí? Pero ya, bueno, no pasa nada. No os preocupéis porque esto va a seguir. Y bueno, aunque Surviland 2 acabe, llegará Surviland 3. Mucho más guapo, mucho más sexy y con mucha más gente.